Vamos a analizar la princesa de copas en el tarot. Por empezar, las copas siempre tienen que ver con el elemento agua. Así que va a ser una mujer. Genialmente la princesa es una mujer más joven, la reina es una mujer mayor o adulta. También muchas veces la princesa es la mujer soltera, la reina de copas, la mujer casada. Pero básicamente representa internamente cómo se siente la persona. Más allá de la edad, la princesa de copas es la princesa muy afectuosa, con mucha dulzura, con mucha capacidad de nutrir. Las copas también tienen que ver con la fertilidad. Siempre va a tener que ver con que la persona está vivenciando un amor, que está atravesando el estadio de ese romanticismo, que lo está viviendo con mucha dulzura, con mucha sensibilidad. Más que la pasión, lo que representa son los sentimientos en estado puro, donde la persona se puede conectar afectivamente con la otra parte. Así que siempre va a ser una carta muy positiva, una princesa de copas al derecho, sobre todo en una tirada relacionada con el amor. La persona se siente plena, siente que puede brindarse, que puede nutrir a la otra parte, a la pareja. También marca un entendimiento o una comprensión que trasciende el plano físico, siendo de naturaleza espiritual o afectiva, o donde emocionalmente la persona se va a sentir muy cómoda. En el caso de un hombre, marca que va a conocer una mujer de características del agua, afectuosa, sensible, con mucha dulzura. Muchas veces es esa mujer donde proyecta lo maternal este hombre y donde va a buscar el compromiso. Siempre las copas generan a nivel emocional la capacidad de generar mucho goce, tanto para el hombre o la mujer, en la tirada en cuestión. En el caso de que la princesa de copas saliera al revés, la mujer está brindando pero no está recibiendo. Afectivamente se está sacrificando o está siendo víctima de relaciones donde está idealizando en exceso a la otra parte. Muchas veces la fantasía o el ensueño que juegan una mala pasada. La relación no está asentada y la persona muchas veces es víctima de ese tipo de situación. O está siendo víctima de algún engaño, el hombre le promete que va a ir a convivir con ella y no lo concreta. O determinadas situaciones donde afectivamente da más de lo que recibe. Con las consabidas consecuencias que esto conceba. La persona se va a sentir triste, deprimida o desequilibrio a nivel emocional que se van a manifestar con la princesa de copas invertida. Básicamente es una carta que es un arcano menor que va a estar supeditado al resto de las cartas para hacer una predicción o llegar a una conclusión más certera. Pero generalmente al derecho es una carta que va a generar mucho goce, mucho placer a la persona y marca muchas veces un enamoramiento y un amor correspondido. O si no, en el caso de que la persona esté sola, que ya está abierta y está predispuesta para que llegue el amor. Obviamente siempre supeditada al resto de las cartas para que la interpretación sea más certera.